¿Qué pasó en la jornada de ayer en la misa por la mañana en la iglesia de los capuchinos? No fue una misa más porque en un momento dado ingresaron cuatro mujeres que abrieron bruscamente las puertas de la parroquia en plena misa. Ingresaron con consignas pro-mapuches. Algunas de ellas dicen, los que estaban de acuerdo a testimonios, que portaban los pañuelos verdes. Aquellas mujeres que están por la campaña de despenalización del aborto. Lo cierto es que esta mañana estuvimos buscándolo al cura párroco que ofició la misa en la jornada de ayer. Se ha llamado a silencio, no así la arquidiócesis que se ha pronunciado a través de un comunicado en relación a lo ocurrido en la jornada de ayer. Nosotros siempre nos hemos manifestado con respeto y pedimos eso. Siempre hemos creído y hemos manifestado, como dice el Papa Francisco, abogar por la cultura del encuentro. Si hay que debatir, debatamos, pero con respeto. El episodio ocurrió en la misa del domingo. Un grupo de mujeres irrumpió en la iglesia de los capuchinos, con gritos y además consignas que aún no están del todo claras. En la iglesia se vieron sorprendidos por el hecho, justo cuando se debate en segunda lectura, el aborto no punible en la Argentina. Las mujeres estuvieron detenidas algunas horas y recuperaron la libertad. Con bastante desazón y preocupación por estos hechos. El obispo ayer mismo, domingo, en la celebración de las 21 horas, hizo presente para solidarizarse con la comunidad parroquial y lamentar, digamos, estos hechos. Y en el día de la fecha, digamos, ha emitido un comunicado. El día de ayer un grupo de mujeres irrumpió bruscamente en la iglesia del Sagrado Corazón de los capuchinos y agredió verbalmente a la comunidad parroquial durante la celebración de la Santa Misa. Lamentamos y desaprobamos enérgicamente este hecho de violencia. Invitamos a la comunidad católica de Córdoba a seguir dando razón de la esperanza que nos anima con respeto y mansedumbre. Y a orar por la paz y la concordia de nuestra patria. ¿Qué manifestaban? Porque hay algunas versiones que manifestaban liberación a millones iguales y otras dicen que manifestaban el tema del aborto, de la legalización del aborto. ¿Qué fue lo que manifestaban? Bueno, eso está, la verdad, bastante confuso. Había una manifestación que tenía que ver con la liberación de mapuches y, digamos, se dejaba entrever también que era una manifestación a favor de la despenalización del aborto. O sea, por los pañuelos verdes y algunas manifestaciones. Digamos, lo que hemos podido ver en los videos, porque yo no he estado presente, es bastante confuso.